La sombra, o sea, tienen que crecer es cuando están bajo sombra. Tienen que haber otras plantas que ya tienen que estar más grandes para poder que ellas se desarrollen, ellas no aguantarían esa cantidad de sol que tendría un sistema abierto. Por eso cuando vemos los arreglos, vemos que estas especies que llamamos tolerantes, están sembradas, tienen un espacio mucho más grande entre una y otra que las que son pioneras y secundarias y están intercaladas con estas. La idea es que estas que van a crecer mucho más rápido van a empezar a darle sombra a estas para que estas también empiecen a desarrollar. Eso es lo que se busca, que se empiece. Así es como funciona normalmente un ecosistema natural. Hay un montón de plantas grandes y unas pequeñas que están creciendo debajo que pueden tolerar esa sombra.